Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Les acabo de compartir el documento de la clase de hoy por cualquier problema de conexión que tuvieran. Espero que no pase. Y bueno, vamos a discutir todo el documento del día de hoy. Vamos a iniciar, jóvenes, con el tema de análisis de funciones. Lo primero que se habla en análisis de funciones corresponde al número crítico de primera especie. Es decir, nosotros vamos a hablar sobre aplicaciones de la derivada. Entonces, dice que los números críticos de primera especie son los valores que hacen cero o no definida la primera derivada. Siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Por ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera como función propuesta, y igual a 3x cuadrado menos 6x más 1. Su derivada sería y prima igual a 6x menos 6. Como dice que son los valores que hacen cero o no definida esa derivada, vamos a igualar a cero. Obtenemos, si observan aquí, una ecuación lineal, la resolvemos y obtengo que equivale a 1. Entonces, dice subrayado por ahí, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Yo preguntaría en ese momento, jóvenes, ¿qué tipo de función es la función original? Polinómica. Polinómica de segundo grado o cuadrática. Coincido con ustedes. ¿Cuál es el dominio para una función polinómica de grado 2 o cuadrática? Los reales. Correcto, correcto. El dominio son los reales. Entonces, observe algo. Cualquier valor que yo obtenga aquí, después de averiguar la cero o esa derivada, va a ser parte del dominio de la función original porque era una función polinómica. Podría ser que la función original no fuese polinómica, sino que fuese de otro tipo, como radical, valor absoluto, seccionada, etc. Entonces, hijo, o racional, ¿verdad? Dependerá de la función original. Yo voy a derivar, voy a igualar a cero y voy a resolver. En ese caso, obtuve que equivale a 1. Cuando yo reviso la función original, que era polinómica de segundo grado o cuadrática, como se les dijeron, digo, ah, tiene por dominios reales. Entonces, este valor que yo encontré aquí sí es número crítico de primera especie. ¿Está claro el proceso de derivar, igualar a cero y resolver, jóvenes? Sí. Bien. Bien, lo vamos a hacer con funciones un poco más complejas que esta, por supuesto, pero los ejemplos iniciales, según la metodología de Silvia Cerro, pues son así, ¿verdad? Empiezo con Mickey Mouse y después subo el nivel hasta donde el cuerpo aguante. En este caso, tengo ejemplo 1 ahí en pantalla. ¿Y qué dice acá? Ejemplo 2. ¿Qué tipo de función es la segunda? Polinómica. Podrática. Podrática también, o polinómica, de segundo grado. Su derivada es 2x más 6. Si igualamos a cero, ¿estamos de acuerdo que llegamos a menos 3? Sí. Sí, ¿verdad? Menos 3. ¿Podría ser un valor prohibido de la función original en este caso, sí o no? Sí. Sí. Repito la pregunta. Menos 3. ¿Es un valor prohibido de la función original, jóvenes? ¿Tiene valores prohibidos de la función original? No, porque... No, no, no. Engañé. Qué grosero que soy, sí. Sí, jóvenes. Cuidado que los políticos así son groseros. También lo engañan a ustedes, ¿verdad? Mi pregunta puntual es, si x igual a menos 3, ¿podría ser un valor prohibido de la función original? La respuesta es no, porque la función original es cuadrática, no tiene valores prohibidos. ¿De acuerdo, amigos? Sí. De acuerdo. Supongamos. Oiga bien. Supongamos que la función original hubiese sido... Me la voy a inventar, ¿verdad? 2x sobre x más 3. Pregunta. ¿Cuáles serían los valores prohibidos si esta hubiese sido mi función? Menos 3. Menos 3 sería un valor prohibido. Si yo hubiese obtenido, después de derivar e igualar a cero, esto, diría, no tiene, ¿verdad? No tiene números críticos de primera especie. Porque sería un valor prohibido del denominador. ¿Tiene un poco más de sentido así, jóvenes? Sí, ingeniero. Repito el procedimiento. Vamos a hacer derivada. Primera derivada. Vamos a igualar a cero. Vamos a resolver. Y vamos a revisar si en la función original, la que me dieron al principio, no me genera algún problema este número. Si no me genera ningún problema, digo, pues bueno, era número crítico de primera especie, como ocurrió aquí, y listo. Si ocurriera que ese numerito que yo encuentro es valor prohibido, pues digo, no tiene, o simplemente quito de ese valor. Avanzo un poquito más, miren. ¿Qué tipo de función es la tercera? Ejemplo 3. Polinómica de grado 3. Polinómica de grado 3, correcto. Esta es la derivada, se iguala a cero. Como es cuadrática la derivada, debe tener dos soluciones, miren. Una es cero y la otra es cuatro. Cuando yo ya resolví, factorizando por fórmula cuadrática o como usted guste, y obtengo dos candidatos, cero y cuatro, me regreso a la función original. Es decir, pone esos ojitos hermosos, usted, un momento aquí, miren. Pone el ojo aquí, dice, a ver, ¿qué tipo de función era? Polinómica de grado 3. ¿Tiene valores prohibidos una función polinómica de grado 3, jóvenes? No, ¿verdad? Entonces, automáticamente, x igual cero y x igual cuatro serían números críticos de primera especie. Entonces, con tres ejemplos, creo que debería tomar un poquito más de forma el concepto de números críticos de primera especie. Vamos a derivar, vamos a igualar a cero, vamos a resolver lo que obtengamos ahí. Y cuando yo ya tenga una supuesta respuesta o tenga mis candidatos como cero y cuatro, pues yo voy a revisar, comparándolo con la función original. Si no me genera ningún problema, digo, pues bueno, cero y cuatro son números críticos de tu primera especie. Si genera algún problema, por ejemplo, cero, me voy a inventar una parte de aquí, solo es aclaración de ejemplos. Si la función original hubiese sido, le voy a poner acá arriba a Morgan, ¿verdad? Morgan sobre x. Y mis candidatos, mis candidatos fueran cero y cuatro, ¿cuál quitaríamos y por qué, jóvenes? Deberíamos quitar cero porque sería el prohibido, entonces tacharía el cero, que si era el candidato, pero no me convenía, como va a pasar en las elecciones, hay candidatos que no convienen, escoja bien, yo no digo nombre, yo solo digo escoja bien, ¿verdad? Y nos vamos a quedar únicamente con el que sí funciona, con el que sí me sirve. Pero esto era un ejemplo nada más, ¿verdad? Porque el ejercicio tenía dos números críticos de tu primera especie, cero y cuatro. Regreso a la definición, miren, porque es muy importante para mí que ustedes la vean, ¿verdad? Entonces dice por aquí que los números críticos de primera especie son los valores que hacen cero o no definida la primera derivada, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Ojo, la primera derivada dice tiene que ser cero o no definida, es decir, miren muy bien, me voy a adelantar un poquito a los hechos. Si yo tuviera como derivada, le voy a poner aquí y' igual a x más 1 entre x menos 2, yo le pregunto a usted, yo que soy tan atrevido, ¿cuándo el de arriba se hace cero en x igual a cuánto? A menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Cuándo el de abajo se hace cero este? En 2. 2. x igual a 2, entonces óigame bien, la primera derivada se hace cero cuando el de arriba se hace cero, en este caso en x igual a menos 1. La primera derivada sería no definida cuando el de abajo sea igual a cero, o sea, en x igual a 2. Yo tendría de momento, observe aquí dos candidatos, menos 1 y 2. Me tocaría revisar en la función original, si la función original, por ejemplo, hijos, fuera esta, no es verdad, pero si la función original fuera esta, ¿me daría problema menos 1 o 2 en esta función, jóvenes? No, no, verdad, diría que menos 1 y 2 son números críticos de primera especie. Ahora, si uno de estos valores hubiese sido valor prohibido, simplemente lo quitamos. Supongamos que 1 fuese valor prohibido, menos 1, lo quito y me quedo solo con 2. Supongamos que fuera al revés, que yo tuviera 2 candidatos, pero 2 fuera valor prohibido, pues quito 2 y me quedo con 1. ¿Tiene un poco más de sentido, jóvenes, la definición así? Repito, ¿verdad? La primera derivada se hace 0 cuando el de arriba sea 0, y la primera derivada es no definida cuando el de abajo sea 0. Eso lo aclaro para cuando tengamos funciones que tienen algo arriba y abajo, ¿verdad? Bueno, borro esto, ya teníamos tres ejemplos en la pantalla, voy a bajar un poquito para mostrárselos, ¿verdad? Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Ejemplo 3 dice, pues, fórmula cuadrática. No, pues sí, ¿verdad? Aquí teníamos una función cuadrática, una ecuación cuadrática, perdón, y yo la resolví por factorización. ¿Usted quiere usar fórmula cuadrática? Llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? 0 y 4, ¿verdad? Puse los dos métodos aquí porque usted decide, no lo puedo obligar yo a usar factorización, que es mi método favorito de resolverlo, ¿verdad? ¿A usted le gusta la vieja confiable, la cuadrática? Pues bien, los coeficientes aquí, ¿verdad? En esta cuadrática, es que A vale 3, B vale ¿cuánto? Menos 12. Menos 12 y C vale ¿cuánto? 0. 0, ¿verdad? Con esa información usted usa la vieja confiable y llega a la misma respuesta, mire, 4 y 0, dice 0 y 4. Acá tengo otro ejemplo, miren, ¿de qué grado? 3. Grado 3, ¿verdad? Esta es cúbica. Hacemos la primera derivada, miren, tengo una constante por una función, simplifico y me queda x cuadrado menos 4. Igualamos a 0. Ah, y esto es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces, mis soluciones son 2 y menos 2. Y ambos son números críticos porque el dominio de la original, que es una polinómica de grado 3, son los reales, ¿verdad? Ahora, esa cuadrática que yo hice por tanteo, por diferencia de cuadrados ahí, aquí está hecha por fórmula cuadrática. Mire, misma respuesta, 2 y menos 2. Es decir, jóvenes, ¿cómo usted resuelve esa cuadrática? Usted lo decide, ¿no? Yo necesito que la resuelva. Si puede factorizar, perfecto. Si no puede factorizar o no quiere factorizar y usa la fórmula general, pues llegamos. Ahí está. Ejemplo 5, ¿de qué grado es? 3. Grado 3. Es de grado 3. Esta es la derivada, miren, jóvenes. Si se iguala a 0, ¿cuáles serían mis soluciones? Que no lo puse aquí. 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. Dice, jóvenes, dice una leyenda urbana que hace muchos años, cuando usted iba a la universidad y se subía al medio de transporte, le decían 3 y 2. Pero, bueno, hace tanto tiempo que ha ocurrido eso que va a quedar como anécdota, ¿verdad? Digo yo. Entonces, las soluciones a mis números críticos de primera especie hubieran sido 3 y 2. Acá dice que determine los números críticos de primera especie y aparecen tres funciones. Miren, 1, 2, 3. Quisiera ser bueno y ayudarles con el primero hoy. ¿Me podrá decir alguien quién sería Y prima? De esos ciudadanos que piensan rápido, a ver. 2X. ¿Y abajo? 1. Ajá. Mire, voy a poner un signo de interrogación. En varios colores. Ahí tengo 2, aquí tengo 3. Aquí tengo 4 colores, Ana. Pregunta, ¿cuál es la función original, jóvenes? ¿Qué tipo de función? Ah, dice Dana que es una división. ¿Cuál debería ser la derivada si eso fuese una división, jóvenes? El denominador al cuadrado. Ajá, entonces voy a ponerle X menos 1 al cuadrado aquí. ¿Qué más, señor? Por la derivada del numerador. ¿Y cuánto es eso? 2X. ¿Ah? Por 2X. No, señor. ¿O sí? La derivada del numerador. ¿Están de acuerdo que la derivada de arriba es 2X, señores? Sí. Menos, ¿qué va ahora? Menos la derivada del denominador. ¿Por? Por el numerador. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Esto se parece a lo que meditaron primero, hijo? No, ¿cuál fue el problema en lo que meditaron primero? Ley de hospital. Exactamente, exactamente. El compañero, como venimos de hacer, chorro en mil límites con el hospital, ¿verdad? Entonces dice, ah, pongo la derivada de arriba, arriba, era el de abajo, abajo. Eso es cuando hacemos límites. No conocemos derivadas. Así que, hijo, cuidado, ¿verdad? Como dijo el maestro Jesús hace un montón de años, vaya y no peque más. Repito, ¿verdad? Por favor, cuando estemos haciendo derivadas de cociente, no me confunda la regla del hospital. La regla del hospital es para límites. En pantalla, hijos, no tengo ningún límite. Tengo una derivada. ¿De acuerdo, hijo? Recuerdo. Listo. Y como dije hace un rato, dijo el maestro Jesús, vaya y no peque más. No hay problema. Pero estamos tratando de ayudarle a hacer completo el ejercicio. No hemos terminado. Solo tengo la primera parte. Hay que simplificar. Si yo simplifico un poquito arriba, ¿qué tenemos? Ayúdenme. 2X cuadrado. Ajá. Menos 2. Menos 2X. Ajá. Menos 2X. Menos. Menos X cuadrado, menos 3. Y abajo sigo teniendo X menos 1 al cuadrado. Le voy a poner aquí Y prima igual para que no diga que me comió la prima. Ahí está, hermano. En el numerador, si simplificamos, ¿qué quedaría, hijos? X menos 2X menos 3. Perdón. 2X al cuadrado. Perdón. X al cuadrado. X al cuadrado. Oíganme, ¿qué nos pasa hoy? Dijeron X, dijeron 2, dijeron 2X. ¿Qué andas? 2X cuadrado menos X cuadrado, ¿cuánto es? X al cuadrado. X cuadrado. Díganme, no me diga 3 o 4 cosas. X cuadrado, punto. ¿Qué lo acompaña? Menos 2. Menos 2X. Menos 2X. ¿Qué más lo acompaña? 3. Menos 3. Entre X menos 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí. Si lo comparamos con la expresión original que dijo uno de sus compañeros, 2X entre 1, está claro que no es lo mismo. Porque es el hechispo teodio sobre regla de López. Pero estamos en derivadas, hijo. Entonces derive bien, por favor. Aclarado eso, yo le pregunto a usted. ¿Será posible factorizar el numerador o no es posible? Sí, es posible. ¿Cómo, señor? X menos 3 es X más 1. No es que no le crea, pero pregunto al resto de mi audiencia. ¿Está bien esa factorización que propone el compañero? Sí. Sí, ¿verdad? Porque menos 3 por 1 es menos 3. Y menos 3 más 1 es menos 2. Perfecto. Voy a borrar esto de la simplificación nada más. Y quisiera preguntarle a usted, ¿cuándo el de arriba? Oiga, bien, me pregúntate que me responda. ¿Cuándo el de arriba, este, se hace 0? ¿En qué números? En 3 y negativo 1. 3 y negativo 1. Oiga, bien, la pregunta. ¿Dónde el de abajo, este, sería 0? En 1. Y menos 1 también. No, señor. Deje de bloquear. X menos 1 al cuadrado tiene una falda solución. Sí, sí, sí. Usted quería ver si está más concentrado. Eso era, ¿verdad, hijo? Correcto. La X que está bajo el 3 negativo, ingeniero. Mira la manchita ahí en rojo de negativo, hijo. Sí. Ya, gracias. Muy bien, José Roberto. Entonces, oígame bien, tendría 3 candidatos. Es como dicen que hay 3 candidatos actualmente, ¿verdad? Que pueden ganar la presidencia. Hay como 15 partidos maletimba, pero dicen que hay 3 candidatos que podrían ganar la presidencia. No voy a decir nombres porque no soy político. Yo lo comento, hay 3 candidatos, pero hay uno de los 3 que automáticamente hay que quitar de la ecuación, que no debe existir. ¿Qué número deberíamos quitar y por qué, jóvenes? El 1. El 1. El 1. Deberíamos quitar, eran candidatos los 3, pero quitamos este, ¿por qué, hijo? El valor prohibido. Oígame, casi, casi salió como mensaje subliminal. ¿Qué color es el que vamos a quitar de las votaciones? Azul. No, más preguntas, señoría. Volviendo al contexto, hijos, volviendo al contexto, mire bien la pantalla. Tengo un ejercicio más completo que los anteriores que resolvimos juntos. Por favor, derive bien, va. Después que usted deriva, va a igualar a 0 el numerador y el denominador. Si hubiera denominador, cuando ya tenga esa información, usted tendrá sus candidatos a números críticos de primera especie. Entonces, usted va a revisar en la función original si alguno de ellos era valor prohibido. En este caso, 1 era valor prohibido. Por esa razón, lo quitamos. Está un poquito más claro el concepto de números críticos ahora, con 5 ejemplos, jóvenes. En general, ¿de dónde es que sale el x igual a 3? Bien, se lo voy a mostrar aquí en la pantalla y le agradezco la confianza de la pregunta. Vea la última línea por acá, hijo. En el numerador teníamos dos factores, x menos 3 y x más 1. Le pregunto a usted, que me hizo la consulta, ¿dónde se hace 0x menos 3, hijo? En 3. ¿Está más claro ahora de dónde sale? Sí, 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 sí. El otro factor, mire, ese era el primero, mire, David. El otro factor está aquí a la par. ¿x más 1, en qué valor se hace 0, David? En menos 1. ¿Está más claro de dónde sale en el 3 y en menos 1 ahora? Sí, muchas gracias. Gracias a usted por la confianza y la pregunta, hijo. Dígame, Nerlín. ¿Cuánto? Los números críticos de primera especie, entonces serían 3 y menos 1. Exactamente. Quitamos el 1 porque era valor prohibido. Entonces, note que teníamos tres candidatos, ¿verdad? Pero descartamos 1 porque es valor prohibido. ¿Está más clara la idea? Dígame, Anthony. Sí, pero un ejemplo. Ahí nosotros sacamos el 3 y el menos 1 solo por lógica, ¿verdad? Pero todavía no habíamos evaluado como la ecuación a 0. Bueno, yo pregunté a Anthony, lo voy a escribir otra vez. No es molestia. Yo pregunté, ¿cuándo el de arriba se hace 0? Es decir, es como que yo le escribiera aparte. Mire, hijo. X menos 3 igual 0. ¿X igual a cuánto, señor? A 3. Yo pregunté dónde el de arriba se hace 0. Entonces dije, ¿dónde X más 1 se hace 0? Es como que escribiera esto, pero solo lo mencioné. ¿Y en qué valor X más 1 se hace 0, hijo? En menos 1. Entonces, sí lo resolvimos de esa manera. Solo que lo hice de forma verbal, no lo escribí. Ah, ok. Pero sí, Anthony, igualamos a 0 el de arriba y el de abajo. Yo pregunté dónde se hacía 0 el de arriba y dónde se hacía 0 el de abajo. Es como que si hubiéramos resuelto esas ecuaciones. Pero fibro 0 y solo escribí la respuesta aquí. ¿De acuerdo, hijo? Sí, ingeniero. Listo. Muy bien, jóvenes. Solo permítame. Sí, hijo. Viendo la, porque me puse a hacer la gráfica de la función. Y lo que noto es que estos valores son, ¿cómo se dice? Como máximos o mínimos de la función. Fíjese, hijo, que su apreciación es correcta. De hecho, más adelante, cuando ya hemos visto los 10 pasos para graficar una función. Porque este solo es uno de los 10 pasos, ¿verdad? Vamos a ver que esta función en menos 1 y en 3 puede tener extremos relativos. Que pueden ser máximos o mínimos. Entonces, dice el compañero que él hizo la gráfica de x cuadrado más 3 entre x menos 1. Y él ve que en esos valores, menos 1 y 3. Es como que tuviera vértices de cuadrática. ¿Verdad que sí, hijo? Sí, eso noto. Entonces, él ve como que tiene máximos o mínimos ahí. Pues sí. Más adelante, no el día de hoy, ¿verdad? Ya le entiendo la pregunta, pero no baje la manito. Más adelante, yo lo voy a definir a usted, ¿verdad? El análisis de números críticos de primera especie. Se lo menciono como lo sé de memoria, como todo lo de cálculo. Dice que consiste en una tabla de variación de signos, en la cual incluimos todos los factores de la primera derivada, numerador y nominador. Luego dice que en la última línea de esa tabla de variación de signos, si tengo un cambio de signo, eso puede ser un extremo absoluto, máximo o mínimo. Dígame, Alfredo. Ingeniero, lo que no entiendo es que la definición dice que son números críticos, ¿verdad? De primera especie, los que hacen cero o no definida. En este caso, el uno nos hace no definida la ecuación, ¿verdad? Correcto, solo que sucede algo más, Alfredo. Voy a subir en pantalla, hijo, no va a borrar nada, ¿verdad? Pero voy a subir en pantalla para hacerle la pregunta, Alfredo, porque es muy buena su pregunta. Fíjese que usted dice algo que está parcialmente en la pantalla. Usted solo leyó lo que no está subrayado. Usted dijo, son los valores que hacen cero o no definida la primera derivada. ¿Me podrá ayudar, estimado Alfredo, a leer lo que está subrayado en la pantalla? Siempre y cuando sean parte del dominio de la fusión. Entonces, me regreso al contexto, mire, con lo que usted mismo acaba de leer, hijo, y con eso prácticamente le respondo. Por lo siguiente, esa primera derivada se hace cero cuando el de arriba sea cero, ¿verdad? Lo voy a marcar en la parte inferior derecha de su pantalla. Cuando esto se hace en cero, la derivada sería cero. Pero cuando el de abajo se hace cero, la derivada sería no definida. En este caso, voy a borrar el tache de aquí. Teníamos tres candidatos, mire, Alfredo. Los candidatos eran los que hacen cero al de arriba, tres y menos uno. El que hace cero al de abajo, uno. Pero cuando revisamos en el dominio de la función original, ¿cuál es el valor prohibido, Alfredo? Uno. Por eso lo quitamos de aquí, porque está en la definición. ¿Está más claro ahora su pregunta, hijo? Sí, más claro, señor. Perfecto. Yo le agradezco la confianza de preguntar. Que hoy en día, jóvenes, estos muchachos no preguntan nada. Y lo único que uno escucha a veces son los que dicen presentes, ¿verdad? Y a veces ni eso, solo levantan la manito. Pero bueno, volviendo a lo que preguntó su compañero, aquí está en la definición, en esta subrayado. Dice, son los valores que hacen cero o no definida en la primera derivada. Si solo dijera eso, Alfredo tendría razón y tendríamos tres valores, tres menos uno y uno. Pero como dice, subrayado. Y hasta lo puedo poner en negrita. Fíjese, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Es decir, pueden hacer cero al denominador de la derivada. Pero hay que revisar en la función original si alguno de ellos no era valor prohibido. ¿Está más claro ahora, Alfredo? Sí, ingeniero. Gracias. Listo, le agradezco a usted la confianza y la pregunta. Como la imagen ya estaba en Telegram, permiso, señores. Borro esto. Lo que escribí con el marcador en la empezada ya lo puse en Telegram. Yo mencioné algo que dijo uno de sus compañeros hace poco de máximos o mínimos. Y mencioné análisis de números críticos de primera especie. Pero no está en la pantalla, ¿verdad que no, jóvenes? No. Todavía no, pero mire. ¡Oh, mon dios! Ingeniero, ¿usted mira el futuro? No, pues sí. Yo miro el futuro, mira. ¿Me podrá ayudar? ¿Alguien? A ver qué dice ahí en la pantalla del análisis de números críticos de tu primera especie. Consiste en una tabla de variación de signos en la cual incluimos todos los factores de la primera derivada, numerador y denominador. En la última línea, un signo positivo indica que la función crece. Un signo negativo indica que la función decrece. Un cambio de signo que sea numérico, que sea número crítico de primera especie, se conoce como extremo relativo y puede ser máximo o mínimo. Si crece y luego decrece, es máximo. Si decrece y luego crece, es mínimo. Perfecto, Isaí. Muchas gracias. Entonces, le doy una idea, oígame bien, le doy una idea gráfica. Supongamos que la función sube y después baja. ¿Qué cree usted que me deja aquí arriba? Un punto máximo. Un punto máximo. Un punto máximo, ¿verdad? Acuérdate de la película de máximos décimos meridios. Si la función baja y luego sube, ¿qué nos deja aquí, jóvenes? Un punto mínimo. Entonces, a eso se refiere la teoría. Pero, mucho cuidado. Hay cosas subrayadas. Normalmente, las cosas subrayadas son cosas que ustedes me preguntan después. Que me dicen, pero mire, que puso todos los factores. Sí. Es que mire, que hay un valor previo abajo. Sí, pero la definición dice, incluimos todos los factores de la derivada. Y dice, numerador y denominador. Es decir, cuando se haga esa primera derivada, va a poner todos los factores de arriba y de abajo en la tabla. Pero sabemos que algunos de esos valores, si eran valores prohibidos en la función original, no serían números críticos. Pero igual van en la tabla. Porque en la tabla dice, van todos los factores. No dice, quitamos los que eran prohibidos. Dice, todos los factores, todos, todos. Acá tengo ejemplos, jóvenes, para cada una de las funciones que ya discutimos del análisis. Está la definición aquí, ¿verdad? Pero, el primer ejemplo que habíamos discutido con usted, era esta cuadrática. Ya igual a 3x cuadrado menos 6x más 1. Y' es 6x menos 6. Se hacía 0 en 1. Entonces, x igual a 1 era el número crítico de primera especie. Pero voy a lo que dice de la tabla. Dice, consiste en una tabla de variación de signos donde ponemos todos los factores. Solo había un factor, pues es el factor que yo tengo aquí. 6x menos 6. Se hace 0 en 1. Pues exactamente aquí donde está el 1, mire, aquí se hace 0. En una tabla de variación de signos, normalmente, antes es menos y después es más, ¿verdad? Pero el 710, usted lo sabe muy bien, es que yo no me preocupo. Si hubiera más de un factor en columna, deberíamos usar ley de signos. Pero, como podrán apreciar los jóvenes, solo hay un factor. Así que, básicamente, se copian estos signos. Repito, si hubiera más de un factor, más de una fila de signos, usaría ley de signos, multiplicándolo, respetando el resultado. Ahora, esta es la última línea. En la última línea, un signo negativo me indica que decrece, mire. Va hacia abajo. Un signo positivo me indica que crece, es decir, va hacia arriba. Entonces, si nos hiciéramos la idea gráfica, jóvenes, si decrece y luego crece, ¿qué me deja aquí? Minimum. Correcto, por eso aquí dice que en X igual a 1, tenemos un mínimo. ¿Tiene un poquito más de sentido el análisis ahora, jóvenes? Sí. Si gustan, como es el primero, lo voy a leer otra vez. No es molesto y tenemos tiempo. Mire aquí, dice, consiste en una tabla de variación de signos, en la cual incluimos todos los factores. Solo hay un factor en la derivada, por eso tenemos un factor aquí. Se hace 0 en 1. Antes es menos y después es más. Como solo hay un factor, básicamente copiamos el signo. Si hubiera más de uno, usamos ley de signos. Luego, voy a subrayar, mire, porque la tecnología me lo permite. Dice, en la última línea, un signo positivo, indica que la función crece. Acá tengo un signo positivo, mire, por tanto la función crece. Cambio de color, mire. Dice, un signo negativo, indica que la función decrece. Acá tenía un signo negativo, que está marcado, mire, en fosforescente. Por eso tengo aquí, en color verde, que decrece. Inmediatamente de eso, y subrayado, mire, dice un cambio de signo. Que sea número crítico de primera especie. O sea, el requisito es que tenga cambio de signo y que este cambio de signo sea un número crítico de primera especie. Se conoce como extremo relativo. En este caso, jóvenes, X igual a 1, si era número crítico de primera especie, porque no es valor prohibido. Por eso tenemos aquí, al final, mire, aquí abajito, dice que en X igual a 1 tenemos un mínimo. Porque hay cambio de signo, pasa de menos a más, y es número crítico de primera especie, X igual a 1. Entonces, en este caso, como baja y luego sube, tenemos un mínimo. Si subiera y luego baja, tendríamos un máximo. Profesor, y si fuera positivo y positivo, por ejemplo, en la tabla, y aquí se hiciera cero, ¿qué pasaría? ¿Hay cambio de signo acá, jóvenes? No. 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 No tengo cambio de signo. Seguiría siendo un número crítico, pero no sería ni máximo ni mínimo. El requisito para que sea máximo o mínimo es que tengamos cambio de signo y que este cambio de signo sea un número crítico de primera especie. Avanzo un poquito más y lo muestro. Primer ejemplo. Y es más, vea la función 3X cuadrado menos 6X más 1. Mire la primera función que derivamos aquí. 3X cuadrado menos 6X más 1. Entonces, usted ya supone, usted que es tan inteligente, ¿verdad? Ya supone que el segundo ejemplo debe ser este. ¿Verdad que sí, jóvenes? ¿Tiene sentido? Sí. Aprovechando que ya tenemos la derivada. Mire, sigue X cuadrado más 6X más 2. Veamos acá. Después de la definición, el primer ejemplo, miren. Aquí está, miren, jóvenes, X cuadrado más 6X más 2. Hago su primera derivada de 2X más 6. Igual a 0, me queda X igual a menos 3. En la tabla, escribo el factor 2X más 6. Aquí está. Se hace 0 en menos 3. Aquí. Antes es menos y después es más. Como solo es una fila, un factor, pues solo copio el signo. Negativo decrece, positivo crece. Y si bajas y luego subes, ¿qué me dejas aquí abajo? Punto mínimo. Punto mínimo, ¿verdad? Le anticipo algo. Para todas las funciones en las cuales se propuso aquí, calcular números críticos. Tu primera especie para todas. Tengo en este documento de hoy la tabla, miren. Ejemplo 1, 2, 3. Ejemplo 4. Ejemplo 5. Entonces debería tener, si es sentido común, funciona 5 ejemplos aquí de esa tal tabla. Y luego 3 ejercicios. Mire, 3 funciones que están propuestas ahí. Acá aparece la definición de números críticos de segunda especie. Ejemplo 1, miren. Ejemplo 2. Supone bien, miren, ejemplo 3, que hace un poquito más interesante. Voy a parquear la rastra momentáneamente aquí, miren. La función propuesta es esta. Su derivada es esta. Al derivar e igualar a 0, yo tengo dos valores, 0 y 4. Por eso tengo aquí, miren, 0 y aquí tengo 4. Los factores, se los voy a subrayar aquí. Los factores, oiga bien, eran x y 3x menos 12. Aquí tengo x, miren, que se hace 0 en 0. Voy a cambiar color. Aquí tengo 3x menos 12, que se hace 0 en 4. Usamos ley de signos. Obteniendo más, menos y más. Si es positivo, crece. Yo voy a poner una flechita hacia arriba, así, ¿verdad? Si es positivo, miren, esta onda crece. Si es negativo, pues esta cuestión decrece, ¿verdad? Si es positivo, otra vez, miren, esta cuestión crece. Tengo dos cambios de signos que son números críticos de primera especie. Eso me lleva, jóvenes, eso me lleva a tener en pantalla, que en 0 tiene un máximo porque sube y luego baja. Y en 4 tiene un mínimo porque baja y luego sube. ¿Tiene sentido eso que estamos discutiendo, jóvenes, ahí en la pantalla? Sí. ¿Va de acuerdo a la teoría que está en el documento de hoy también? Sí. Sí, verdad. Bien. Le acabo de compartir ese pichinguito allá en Telegram. Por eso puedo borrar la pantalla. No es porque es grosero. Luego de eso, jóvenes ilustres, miren, otro ejemplo de una cuadrática cúbica que llega a ser cuadrática la derivada. Ahí tengo cuál es el máximo, cuál es el mínimo, miren. Otro ejemplo. Y acá dice ejercicios. Dice que usted haga análisis de números críticos de tu primera especie. ¿Verdad, hijos? Que esta función, esta función. Perdón, ¿ya le encontramos nuestros números críticos hace poco? Sí. Había tres candidatos y solo dos en el número crítico. Entonces, hágame un favor. Quiero que en lo que yo paso lista, usted me haga este análisis, miren. Profesor, no lo miro. Está en el grupo de Telegram, papá. Esta definición que está aquí, miren, esta. Y ya está en el grupo de Telegram. Está en la página 2. Entonces, repito instrucciones. Mientras yo paso lista, no es mientras voy a tomar café, miren. Usted me ayuda a hacer el análisis de esa función que está marcada en asterisco. A trabajar, pues... Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. Pregunta. ¿Será que en la tabla... Oigan muy bien, ¿será que en la tabla tenemos x menos 3, x más 1 y x menos 1 y luego tenemos signo? Sí, x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Perfecto, al cuadrado dicen y tenemos signos. ¿Está bien así la tablita, los factores? Sí. Bien, le voy a poner las rayitas por acá, miren. Bien, vamos a ver, entonces ocupo tres valores que hagan cero aquí, ocupo tres líneas verticales y una cuarta para los signos, ¿verdad? Vamos a completar esta tablita más o menos así, miren. No es hermosa, ¿verdad? Pero como dice el meme, es trabajo en esto, ¿verdad? Bien, jóvenes, ¿cuáles son los valores ordenados de izquierda a derecha? Bueno, 1. ¿Menos 1? 1. ¿1 y? 3. 3. Perfecto, entonces este se hace cero aquí, antes es menos, después es más, este se hace cero aquí, menos y más, este se hace cero aquí, pero, 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 ¿cómo son todos los signos en esa fila, damas y caballeros, y por qué? Positivos. ¿Por qué son positivos todos en esa fila? Cuénteme. Porque están al cuadrado. Exactamente, miren, como decía Chespirito, eso, eso, eso. Están al cuadrado. Entonces, por favor, haga bien la tabla, no planche en la tabla, ¿va? Si usamos la ley de signos en la columna, ¿qué tenemos? Ayúdeme. Más. Más. Luego. Menos. Ajá. Menos. Menos. Ajá. Más. Más. ¿Se parece eso con los signos que tienen ustedes en su tablita? Sí. Aclaración, tengo tres candidatos, ¿verdad? Menos uno, uno y tres, pero ¿cuál era el que había que descartar y por qué? Uno. No, por qué era el valor prohibido. Correcto, entonces, con su permiso, miren, voy a quitar, acá tenía tres pelotitas abajo de la tabla, voy a quitar esta. ¿Por qué razón? Porque uno es valor prohibido. Entonces, en menos uno y en tres, que son números críticos y tienen cambio de signo, yo puedo tener máximos o mínimos. Acá yo veo que sube y luego baja. ¿Qué me deja entonces en menos uno, jóvenes? Un máximo. En X igual a menos uno hay un máximo, correcto, señor. Ahora, acá veo que baja y luego sube. Entonces, ¿qué tengo en X igual a tres? Un mínimo. Un mínimo relativo. Exactamente, fíjense, jóvenes, que hay dos tipos de máximos y de mínimos, los absolutos y los relativos. De momento, solo decimos tiene un máximo o tiene un mínimo, ¿verdad? Cuando hayamos discutido ya los diez pasos para hacer una gráfica, que va a ser en unas cuatro o cinco clases más, ¿verdad? Entonces, le voy a explicar la diferencia en cuántos son absolutos y cuándo son relativos. De momento, de momento, con lo que discutimos hoy, que solo fueron dos de los diez pasos, números críticos, y con su análisis podemos decir si tengo máximos o tengo mínimos. De momento, repito, no les puedo llamar absolutos o relativos. De momento, es máximo o es mínimo. Cuando ya veamos los diez pasos de la gráfica, vamos a poder definir con precisión si esos extremos son absolutos o son relativos. Y en ese momento, yo le voy a explicar la diferencia entre ambos. Permítame, dijo, ¿me confirma alguien si ya aparece ese pichinguito en Telegram? Sí. Perfecto. ¿Qué iba a preguntar, hijo? Disculpe la interrupción. Bueno, lo que iba a preguntar, bueno, es que a la hora de hacer la tabla esta de signos, yo no tomé en cuenta x menos uno al cuadrado, porque la definición dice que solo se toman como números críticos los que están en el dominio de la función, y x menos uno es una asíntota. Entonces, en resumen, no lo puse en la tabla, pero quisiera saber si es factible hacer eso, si no afecta en nada. Bien, ya escuché su pregunta y se la respondo con todo gusto. Hay un enorme error conceptual ahí, señor. Voy a subir un poquito y le muestro adónde. En la definición. Es una pregunta similar a la que me hicieron antes con lo otro, de los números críticos de primera especie. Entonces, como esto ya está en Telegram, permiso. Voy a borrarlo de aquí para que se pueda leer bien lo que está aquí en pantalla. Hágame un favor, hijo, a usted que hizo la pregunta. Lea lo que tengo aquí en la pantalla, desde aquí hasta acá. Dice, consiste en una tabla de variación de signos en la cual incluimos todos los factores de la primera derivada, numerador y denominador. Pausa, señor. Pausa. Acá dice todos los factores, está subrayado. Dice aquí en algún lugar, quitamos los que no me funcionaban o no lo dice, hijo. No. Si dice todos los factores, es todos los factores. Podrá haber algunos que no sean números críticos. Entonces, no van a ser máximos ni mínimos, pero sí inciden en el signo de mi tabla. Siga con la lectura, por favor. Dice, en la última línea, un signo positivo indica que la función crece, uno negativo, que la función decrece. Un cambio de signo, que sea número crítico de primera especie, se conoce como extremo relativo y puede ser máximo o mínimo. Si crece y luego decrece es máximo, si decrece y luego crece es mínimo. Perfecto, Andy, muchas gracias. Ahora observe esta parte. Dice acá que incluimos todos los factores. Sí, pero observe que aunque yo tuviese un valor prohibido, no me va a afectar el asunto de los máximos y los mínimos. Vea lo siguiente. Dice que un cambio de signo, esta es la parte subrayada, que estoy viendo, un cambio de signo, que sea número crítico de primera especie, se conoce como extremo relativo. Es decir, podríamos nosotros, oiga bien, señor, podríamos nosotros tener un cambio de signo, pero en un valor prohibido, porque incluimos todos los factores, o sea, los denominadores y los del denominador, y sabemos que los del denominador podrían ser valores prohibidos. Entonces, vamos a quitar de la información que no va a ser extremo, o sea, máximo o mínimo, cuando tenga cambio de signo, pero ese valor no sea número crítico. Es decir, si un cambio de signo se da en un valor prohibido, no tengo máximo ni mínimo, solo tengo cambio de signo nada más. O sea, crece y luego decrece, pero no tendríamos en ese punto un máximo o un mínimo. No baje la manito todavía a ninguno de los dos, porque le quiero hacer una aclaración gráfica. O sea, supongamos, oiga bien, supongamos, porque hay que suponer muchas cosas en la vida. Supongamos que yo tuviera una función, vaya, aquí le dibujé los dos ejes, mire qué veloz el ingeniero, bueno, así esto. Supongamos que yo tuviera una función que tuviera una asíntota aquí, por ejemplo, vertical. Oiga bien la propuesta. Supongamos, un montón de suposiciones, supongamos que esto aquí va así, miren. Y aquí va así. Yo veo un cambio de signo, observe bien aquí, yo veo un cambio de signo aquí, que acá parece que va hacia arriba, positivo, ¿verdad? Y acá parece que va hacia abajo, negativo, pero como acá tengo una asíntota, ahí no tengo ni máximo ni mínimo. Repito, mire que aquí crece. Para que me salga como yo espero, tendría que decrecer, ¿verdad? Y esta no decrece, pero yo voy a hacer la catafixio inmediatamente, ¿verdad? Le pongo la función, supongamos que la función viniera así. ¿Está clara la idea gráfica, hijo, de que aquí la función crece, pero luego decrece? Se lo voy a marcar en rojo. ¿Está claro que aquí la función va para abajo, hijo? Sí. Sí, ¿verdad? Acá tendría un cambio de signo, porque crece y luego decrece, pero como acá tengo una asíntota, y es un valor prohibido, entonces no tendría un máximo o mínimo. ¿Aclara eso un poco su pregunta, señor? Sí, gracias. Bien, a la orden. Vean que yo dije que yo incluí algunas cosas subrayadas, porque normalmente usted tiene preguntas ahí. Entonces, en la tabla hay que incluir todos los factores, numerador y denominador, no importa si eran valores prohibidos o no, uno. Y dos, que para que un valor sea máximo o mínimo, debe ser número crítico de primera especie y tener cambio de signo. Por el orden, creo que sí, André, y luego Jorge, dígame, André. Solo una pregunta rápida, ingenio. Pero, ¿verdad que en las funciones como cuadráticas, así como las de seno y coseno, hay un punto donde en esos puntos críticos, la pendiente sería cero? En los valores máximos o mínimos, la pendiente es cero, de hecho, hijo. Entonces, eso se puede calcular con su límite, ¿verdad? Pero no sé si se vería luego. Fíjese que sí se puede, lo que pasa es que un poquito más adelante, cuando llegamos a la gráfica, yo le doy la idea de la recta tangente. Cuando yo tengo recta tangente horizontal es porque la derivada es cero, ¿verdad? Y en ese caso yo tengo un máximo o un mínimo. Es decir, mire la idea gráfica. Vámonos a una función cuadrática muy sencilla, esta. Y ahí va la X cuadrado. Y voy a usar la original, mire, la que pasa por cero, cero. ¿Está claro que en cero, cero yo tengo un valor mínimo ahí, hijo, gráficamente? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, observe lo siguiente. Le voy a trazar un par de rectas tangentes. La recta tangente que pasa por aquí es esta, mire, pendiente positiva. La que pasa por aquí es esta, pendiente positiva. Pero la que pasa por aquí, miren, es horizontal, tiene pendiente cero. Lo mismo sucede si yo me acerco antes. Lo voy a hacer con otro color, con verde, por ejemplo. Aquí tengo una... Uy, dígame, qué recta esta, ¿verdad? Voy a usar otra herramienta, no se preocupe, no voy a quedar mal con usted. Aquí tengo otra recta tangente. Mire qué presencia de recta. Aquí tengo una recta tangente. Permítame que silencie el ruido y un momento que hay ruido, hijo. No se preocupe. Es que es la clase virtual, ¿verdad? Acá tengo, miren, otra recta tangente. El punto de tangencia estaría más o menos aquí. Pero, insisto, al pasar por cero, cero, esa recta tangente debe ser horizontal. Entonces, donde la recta tangente sea horizontal, o sea, donde la derivada sea cero, yo voy a tener ahí un máximo o un mínimo en este caso. ¿Responde eso a su pregunta, hijo? Sí, así es. Perfecto. Ahora, por el orden, creo que seguía Jorge. ¿En qué le puedo servir, Jorge? Sí, ingeniero. A mí me mencionaron, yo tampoco agregué el factor X menos 1 al cuadrado, porque en 110 me mencionaron que como el factor está al cuadrado, sus valores de tabla siempre serán positivos. Y me mencionaron también que como todos son positivos, no va a afectar los valores finales de la solución. Bueno, ajá, la idea de lo que ustedes mencionaron, Jorge, es correcto. Solo permítame explicarle por qué yo sí los incluyo, y así sea que estén al cuadrado o no. Lo que usted dice es cierto, es correcto, Eduardo. Si está al cuadrado es una fila de signos positivos. Pero, ¿qué pasaría, hijo? Oiga bien, ¿qué pasaría si una derivada, por ejemplo, fuese, me lo voy a inventar, mire, X más 2 arriba, X menos 2 arriba, y tuviera X menos 1 abajo, por ejemplo? Vámonos a una suposición. Supongamos que esta fuera la derivada, y yo me baso en lo que dijeron ustedes, ah, mire, profe, yo lo voy a poner X más 2 y X menos 2, porque el de abajo es valor prohibido. Eso fue lo que dijeron algunos de sus compañeros cuando hicieron una pregunta. No puse el X menos 1 a 0 porque era valor prohibido. Eso escuché yo en clase hoy. Si yo no incluyo el X menos 1 aquí, sí estaría alterando el balance cósmico del universo, porque noten que este factor, ven que no está al cuadrado. Sí. Repito, este ejemplo que me acabo de inventar no tiene un factor al cuadrado aquí. Entonces, por eso es que en la teoría, yo le escribí, voy a subir para mostrársela, que incluimos todos los factores de la primera derivada, no deja por fuera ninguno. Usted ya sabe de su buena base de 110 que si tengo una expresión al cuadrado será positivo en todas las casillas, pero será cero, será cero donde ese valor se haga cero, y eso debe verse en la tabla, hijo. ¿Responde eso a su pregunta, Jorge? Sí, gracias. Entonces, cuidado, la teoría que yo les facilité, jóvenes, dice que incluimos todos, no dice algunos, dice todos los factores, numerador y denominador. Si hubiera un factor que estuviera en el numerador y está al cuadrado, va a suceder lo mismo. Será una fila completa de signos positivos, pero dice la teoría que yo le compartí a usted, que se incluyen todos, y ya expliqué por qué. ¿Alguna otra pregunta, André y Jorge, que tienen la manito arriba todavía o ya no? No, ah, bueno. Bien, jóvenes, entonces se me acabó el tiempo por hoy, qué terrible, ¿verdad? Pero retroalimentando un poquito la clase, hablamos de dos cosas. Hablamos sobre números críticos de primera especie, que son los que hacen cero, no definida la primera derivada, tenemos teoría y tenemos por lo menos seis ejemplos desarrollados en clase. Luego, hablamos de su análisis, que es donde hacemos una tabla de variaciones de signos como la que tengo aquí. En el documento de hoy van varias tablas, por favor, revísela y trate de determinar los ejercicios que hayban propuestos. Hoy no voy a pasar lista porque se me acabó el tiempo. Que tengan un bonito día, cuídense mucho, cambio y fuera.